Música 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 y tenemos algunos turbanes que están fuera para que todos esos ancianos puedan ir y tener un pasad allí los niños pueden estar conmigo y 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y yo creo que es una ceremonia muy agradable porque yo nunca he experimentado algo así, así que es muy agradable. Entonces, ¿qué dices? ¿Granpati Vappa? ¿Moriya o algo así? ¿Es eso verdad? Cienes para que descanso, se quede, pus y azúcar fresca, 3 días y se quede, se quede el agua. ¿Clarmati Vappa? ¿Clarmati Vappa? ¡Clarmati Vappa! ¡Clarmati Vappa! ¿Clarmati Vappa? ¿Clarmati Vappa? ¡Goria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!